Miren una de las noticias políticas que irrumpió allá casi al final de la semana. El doctor Eddie Olivares, ex presidente de la, ex miembro de la Junta Central Electoral, declaró mediante un documento que envió a los medios de comunicación dos cosas, yo diría tres, dos cosas fundamentales, porque en una y dos, primero que él aceptaba la decisión ya tomada por la dirección del Partido Revolucionario Moderno de que la elección de sus autoridades sea mediante el sistema de convención, el sistema de delegado, pero que reiteraba que el método preferido por él al que no renuncia es el voto universal, secreto e individual, y segundo, que él va a aspirar a la presidencia del PRM con esa metodología, con ese sistema. Hay gente que ha dicho que si él prefería el voto universal, individual y secreto, cómo va a ir ahora, cómo lo acepta, bueno, usted puede estar de acuerdo o no con el doctor Olivares, pero Eddie Olivares lo que ha dicho es, yo soy miembro de la comisión ejecutiva del PRM, en esa comisión ejecutiva se debatió cuál era el sistema y ganó que fuera por delegado. Entonces cuando se convocó la dirección nacional para someter la propuesta de la comisión ejecutiva de que la elección de las próximas autoridades fuera a través del delegado, Eddie Olivares dijo, no, mi organismo ya votó una resolución contraria a lo que yo creo y yo tengo que ser respetuoso del centralismo democrático y no puedo ir a contradecir lo que democráticamente decidió el organismo al que yo pertenezco. O sea que me pliego a la decisión como debe ser, como es cuando se es democrático, porque no se puede ser democrático para invocar derechos, para enarbolar banderas cuando a usted le conviene y cuando un órgano democráticamente decide contrario a su posición, entonces usted sale a impugnar. No es el caso de Guido porque Guido no es miembro de la comisión ejecutiva ni del directorio del PRM, o sea Guido no ha estado en los organismos que se ha decidido eso, pero además Guido tiene derecho como miembro del PRM, como ciudadano en sus facultades, políticas, en sus derechos políticos y civiles, ahí al órgano correspondiente a impugnar esa decisión. Eddie Olivares ha decidido, entonces yo digo desde aquí, que Eddie Olivares no es un loquito viejo, que Eddie Olivares no es una persona de ir a un evento por ir, que esa decisión fue producto de una evaluación que trajo como consecuencia un análisis. Eddie evaluó con el liderato del PRM regional, con los contactos que tienen los municipios, y entonces dijo, bueno, tengo posibilidades, porque aun sea de delegado, el voto es secreto. Y allá abajo, los órganos abajo, donde se van a elegir los delegados, en la zona, en los distritos, en los municipios, en las regiones, ahí va a haber batallas campales, ahí van a haber batallas, que no se crean los que tienen el control actual del PRM, y de los cargos del gobierno, que porque por delegados ganaron, a que van a nombrar a todo aquel que esté a un potencial delegado, o un potencial candidato a un cargo para neutralizarlo, hay que cogerle los cargos, oigan bien, dirigentes, cójanlo lo que le den, y voten por lo que su conciencia le diste. El voto es secreto, secreto es el voto. Y eso de que, ah, después cancelan, o sea, se van a atrever a cancelar después, por represalia, porque eso va a repercutir entonces en las elecciones. Y recuerden que la mayoría de los que quieren controlar el partido, quieren los cargos electivos también. Pero si usted vota, no van a venir, ah, ¿y cuándo venga para los cargos electivos entonces? Te masacro ahí. Entonces yo creo que Edio Olivares ha hecho su evaluación, ha hecho sus contactos. Lo de Guido está pendiente. Lo de Guido puede ser o no ser, Guido va a acudir a los órganos jurisdiccionales, entiéndase, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, esos son los dos órganos que tiene Guido disponible para ir a objetar jurídicamente la resolución del directorio nacional del Partido Revolucionario Moderno. Si tiene ganancia de causa, ¿qué es lo que puede tener Guido de ganancia de causa? Que en lugar de convención de delegado, sea por el voto universal, individual y secreto. Eso es lo que puede pasar. Y si pasa eso, entonces Guido va a ser candidato con muchas posibilidades, pero Edio Olivares seguirá siendo candidato. Porque Edio Olivares no reniega de que sea mediante el voto universal, individual y secreto. Ese es el método que él entiende, porque ese es el más democrático, el más legítimo. Bueno, lo mismo que a usted lo elijan 50 mil personas, que a usted lo elijan 600. Ahí no hay legitimidad, la legitimidad está cuando las masas y todo el que tenga inscrito en ese partido vaya y es ese derecho para sus autoridades, son autoridades con más liderazgo, con más mandato, con más autoridad, con más respaldo, con más legitimidad. Esa es la realidad. Entonces, si a los órganos jurisdiccionales que Guido acuda, le dan ganancia de causa, Edio seguirá siendo candidato por ese método. Porque si a Guido le dan ganancia de causa, repito, es que la convención sea con el voto universal, individual y secreto. Si no lo es y prevalece el sistema que ha aprobado el órgano legítimo, porque es un órgano legítimo del PRM, aunque se equivocó y retrocedió y cercenó derechos adquiridos por la militancia, no solamente del PRM, sino de todos los partidos que tienen ese método, por lo menos los partidos mayoritarios. Entonces, Edi lo será y Edi sabrá el voto secreto. Edi no es loco para ir a un suicidio. Si él ha decidido aceptar ese método y competir, es porque su evaluación le dice que tiene posibilidad. Como dijo Edi en sus declaraciones, Edi Olivares dijo que él es el único candidato, porque Guido en la actualidad no acepta ese método que sea por delegado y va a ejercer su derecho de militante y de ciudadano PRMista de ir a los tribunales. Y Paliza, que es el otro que se menciona, no ha dicho nada porque si dice tiene que tomar una licencia de la presidencia del partido. Ah, que tácticamente lo está dejando para después. Mientras más lejos lo pone, más daño se hace. Mientras más lejos se pone, más daño se hace. Yo, que me caracterizo por mi transparencia y mi responsabilidad, quiero decir sobre eso dos cosas. Si el método es por delegado, mi candidato a la presidencia del PRM es Edi Olivares. Y no vengan con el cuentico de que Edi es, porque Edi es dipólito y yo soy dipólito. Porque Edi no es dipólito, Edi no es vocero dipólito. Y todo el mundo sabe que cuando Edi aspiró a la presidencia de la Junta Central Electoral, Hipólito se apartó y no lo repagó. Y en ese sentido, políticamente también no está en órganos, tiene excelente amistad, a Hipólito le sería muy difícil no apoyar a Edi Olivares, pero no es porque Edi es de Hipólito. Yo soy amigo primario de Hipólito Mejía y su familia, primario. Y donde Hipólito como amigo me necesite, ahí estoy yo. Pero yo no formo parte de ninguna estructura de H20, de equipo de Hipólito, no reconozco aquí, todo el mundo sigue diciendo que Víctor Méndez es jefe del grupo de Hipólito aquí en Santiago. Todo el mundo sabe que yo ni los reconozco ni respondo a esa directriz. Yo sigo en política, estoy en política, activo dentro del PRM, pero yo no soy del grupo de Hipólito. por tanto, no me vengan a decir que yo apoyo a Edi Olivares porque creo que en la presente coyuntura el mejor candidato es Edi Olivares, que al PRM le conviene un presidente que no tenga un cargo primario en el gobierno para que pueda opinar como partido frente al gobierno, para que pueda ir donde un funcionario que esté maltratando las bases del partido o que no oiga a los senadores como dice Ginette Burnigal, que es más fácil contactar al presidente de la república que a un ministro y le diga mire, esos senadores contribuyeron para que usted esté en ese cargo, escuche lo que no va a pedir nada que viene para ellos y para sus respectivas comunidades para solución de problemas que va a facilitar que Luis Abinader siga en el gobierno y a lo mejor usted sigue en ese cargo. Es un presidente así que necesitamos del partido, un hombre de consenso, para Edi Olivario nadie lo puede acusar que es un tremendista, que es un tipo no, Edi un hombre de consenso, Edi un hombre de entendimiento, Edi un hombre de puentes, no de muros, como dice el senador de la fuerza del pueblo de San Cristóbal, Edi es un hombre de puentes, no de muros, entonces capacidad hay, gerencia hay, dedicación hay, entonces si el sistema es por delegado, mi candidato es Edi Olivari, si es por voto universal y Guido se inscribe, tendría que analizar entre Edi y Guido, porque no quisiera estar en contra de ninguno de los dos, y como hasta ahora Guido no es candidato, porque no repare ese tema, el mío es Edi Olivari, si la jurisdicción le da ganancia de caso a Guido, Guido se inscribe y Edi Olivari sigue, yo tendría que ver, porque muy difícil, apoye a Edi en contra de Guido o apoye a Guido en contra de él, esa es mi posición, pero como hasta ahora el método que hay es de delegado y Guido reniega, mi hermano y amigo Guido Gómez Mazara, reniega a ese método, yo estoy a partir de este momento con Edi Olivari, usted yo no sé con quien va a estar, esté con el que usted quiera, ahora usted debiera estar con el que más le convenga para que el PRM siga en el gobierno más allá del 24, es muy difícil, muy difícil, ahí está la experiencia de Juan Bodo del 62, cuando los funcionarios eran los mismos líderes del partido, ahí está la experiencia, ahí está, no es que papá me dijo, ahora ustedes quieren cogerse el partido, cogerse el gobierno, cogerse la boleta electoral, a todos los niveles, bueno, porque le vaya bien entonces, porque con ustedes nada más, Luis se reelege, es un cachú reelege a Luis nada más con ustedes, con los cargos en la mano de ustedes, sus familiares, sus amigos, sus relacionados, también la dirección del partido, también ahorita los regidores, los síndicos, los diputados, los senadores, y entonces hagan ustedes solo hacer campaña en el 24, lo que le conviene al PRM y a la continuidad de Luis Abinaderi del PRM en el poder en el 24, es Edi Olivares, presidente del PRM, vámonos